Todas las incubadoras de la provincia de Córdoba que están dentro del marco del programa Córdoba Incuba, cofinanciado por la agencia Córdoba Innovar y Emprender, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, realizan una serie de acciones y anualmente se hace un scoring, se hace una evaluación y se reciben las puntuaciones, digamos, son indicadores compuestos y se genera finalmente un indicador global del valor que tiene cada incubadora de empresas en la provincia. Y dentro de las 15 incubadoras que hay en la provincia en ese programa, la correspondiente de nuestra universidad salió con el puntaje más alto, digamos, en el primer lugar con un 8.5 cuando el promedio está en el orden del 6,6 en la provincia. El puntaje más destacado. Esa composición del valor que tiene la incubadora, que es un poco complejo de identificar hacia simple vista, se compone a su vez sobre tres ejes. Se hacen mediciones por parte de los incubados, por parte de los servicios que se prestan, las acciones de vinculación con el medio, con el ecosistema emprendedor y también con lo que el programa Córdoba Incuba plantea, digamos. Entonces, se generan indicadores englobados en tres ejes. El valor para el ecosistema, el valor para el incubado y el valor del proceso de incubación en sí. Cada uno de esos tres, a su vez, tienen distintas mediciones, se va generando una ponderación y un indicador. Después, todo eso se engloba y de ahí sale el valor de la incubadora. Para destacar, es en el eje del valor para el incubado. Nuestra incubadora sacó 9,6 cuando el promedio de la provincia es 6,1. Eso significa que lo que se le brinda a los proyectos que se incuban en nuestra universidad le genera mucho valor, mucha utilidad a las personas que traen sus proyectos a nuestra incubadora. Y es fruto también de un esfuerzo, de un equipo de gente muy comprometida para que eso suceda.